¡Suscríbete al canal! ¡Mejor que te vayas y no vuelvas! ¿Se encuentra bien, señora? Míreme. Tranquila, tranquila, aquí estoy. Ya pasó. ¿Usted dónde está? ¿Usted dónde salió? Es que yo lavo carros en la zona y escuché lo que pasaba y bien enseguida. ¡No se vayan, no se vayan, vayanse aquí conmigo! Tranquila. ¿Cuál es? ¿Usted cómo se llama? Me llamo Javier, ¿y usted? Sandra. Mucho gusto, Sandra. No se vayan. Mire. ¿Esto es usted? Sí. Es mi cadena. Gracias. Tranquila. Si quiere, ¿la acompaño? ¿Le lavo el carro por una colaboración? Claro que sí, si me lo haces bien reluciente. Sandra, ¿cómo está? Javier, muy bien y usted, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Acá te lo dejo. Sí, con mucho gusto. Venga. Gracias. Qué bueno volverla a ver, de verdad. Tranquila, que yo le dejaré el carro impecable, como nunca antes lo había visto. Te lo encargo. Voy allí, que tengo una reunión, que es mi empresa. Chao. Que le vaya muy bien en su reunión. Gracias. Guau, Javier, mi carro quedó resplandeciente. Gracias. No hay de qué. No hay de qué, Sandra. Es que cuando las cosas se hacen con amor, siempre sale todo bien. Yo sé que lo haces con amor. ¿Cuánto me vas a cobrar? Como cree, nada. Esto lo hago simplemente porque me sale. No, no, nada que ver. Sandra. Espera. Pero mereces. Además, me dejaste el carro como nadie nunca me lo ha dejado. Pero, Sandra, esto es mucha plata. Es que me lo vas a seguir lavando, estoy segura de eso. ¿Qué estás haciendo con mi mamá? Hijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Él es mi amigo. Te está robando. ¿Cómo así que a tu amigo? Es mi amigo. No ves que es mi amigo. Yo me estoy ayudando. Me lavo el carro. Mira cómo me lo dejó. Una persona de esas es tu amigo. Sí. ¿Sabes qué? Presumbre las llevas sin mi patacar. Disculpa. Te alejas de mi mamá. No te quiero ver. Te vas. Te vas. Es que yo no puedo creer, mamá, que estés hablando con una persona de estas. ¿En serio que te debería dar vergüenza? Primero no me grites. Me respetas. Porque yo soy tu mamá y él era un amigo, simplemente. Amigo. Una persona de esas no puede ser tu amigo, mamá. ¿Cómo así que, amigo? Esa persona. Respetate. Hacete respetar. ¿Respetar de qué? ¿Qué me está quitando él? ¿Cómo así que? ¿Tu plata? ¿No es que te está...? ¿Cuánta plata le diste por limpiar este carro? No hablemos de plata, Mateo. Me quitas todo el tiempo la plata. No estudias. No trabajas. Tienes los mejores lujos. ¿Qué es lo que te está pasando a ti, Mateo? ¿Qué es lo que te pasa? Ya vas a empezar con tus shows también. Como siempre, tú con esas películas tuyas. Vamos para la casa más bien. Hola, Javier, ¿cómo estás? Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto verla de nuevo. Vine a pedirte disculpas. Disculpas. Por la actitud que tuvo mi hijo esta mañana. O sea, fue demasiado grosero contigo. Discúlpame. Él no sabe ni qué quiere en la vida. Discúlpame. Tranquila, tranquila. No pasa nada. De verdad, su hijo no tiene importancia. No importa es usted. Y qué bueno que ya la veo mejor. Está muy bien, ¿no? Sí. Quiero preguntarte varias cosas. Compartir un ratito contigo. Sí, ¿cómo que será? Qué me cuentes, qué haces en tu día a diario, cuáles son tus sueños, qué quieres de la vida. Bueno, realmente mi día a día no es muy bueno, me la paso trabajando todo el día, pero es lo que tengo que hacer. A eso vine y realmente, aunque suene duro, con eso es con lo que como, entonces la mayoría de las personas la paso trabajando. Pero tiene que haber un sueño, algo que te ilusione, algo grande que tú quieras en la vida. Un sueño. Realmente sí tengo un sueño. Pero sonará tonto, no quiero que se ría de mí. No me voy a reír. Tú tienes un alma muy linda y yo no me voy a reír. Bueno, realmente yo siempre he soñado con ser un doctor. Qué bien. Y espero algún día poder cumplirlo. Pero no un doctor cualquiera, o sea, no un doctor de esos que se sientan y atienden pacientes y no. Quiero realmente ayudar a las personas. Me he dado cuenta que a veces soy un poco malagradecido con las cosas. Mira, yo te quiero regalar esa cadenita como símbolo de los sueños de cumpleaños. Cuando Pamela regaló, yo te la quiero regalar. Sandra, no la podría recibir. Sandra. Claro que sí. Sandra. 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 ¡Auxilio! Sandra. Sandra. Aló. 911. Sí. Estoy aquí, Kiko. No, no quiere respirar. Sandra. Calle, Calle Dominique. Calle Dominique. Pero por favor, rápido. Rápido. Sandra. Sandra. Familiares de la señora Sandra Puerta. Doctora. Lamento decirle que la señora sufrió un infarto. Su situación es delicada, aunque en el momento está estable. Listo. Perfecto. Entonces me la llevo ya. No, caballero, usted no me está entendiendo. La situación de la paciente es bastante complicada. Ella debe quedarse en observación. De hecho, le iba a pedir que por favor necesitábamos un familiar que se quede con ella. No, pero es que yo no creo que usted no esté entendiendo a mí. Ese es el trabajo de usted. Si yo no tengo por qué venir acá a hacer el trabajo suyo. Disculpe, señor. Pero el personal médico tiene muchas cosas que hacer también. Y esto también es labor de la familia en el acompañamiento. Señorita, disculpe. Cuénteme. Si el señor no puede quedarse, yo estoy dispuesto a quedarme con el señor. Perfecto. ¿Y vos qué haces de acá? No te dije que te alejaras de mi mamá, ¿sí o no? Te dije. Yo traje a Sandra hasta acá y quiero saber qué. ¿Cómo así que lo trajiste a mi mamá? ¿Vos tenés algo que ver en eso? No, simplemente quiero saber que ella esté bien. Te largas de acá o llamo a la policía. Te vas. Yo me quedo entonces. De acuerdo, acompáñame. Adelante. Gracias. Javier. Hola, sí. Buenas. ¿Me conocen? No, no, señor. Yo soy la abogada y amiga de la señorita Sandra. Ah, ok. Por favor. Acompáñame. También es amiga de su hijo. No, no, señor. Acompáñame, yo le explico mejor. Ok. Tengo mi asiento. Permiso. Javier. Y la señorita Sandra, ¿cuándo va a llegar? Javier, me duele mucho decirle esto, pero la señorita Sandra falleció. Pero, pero como si, si hace días la dejé en el hospital y se estaba recuperando, iba todo... Javier, de verdad lo lamento mucho. Yo sé cuánto usted apreciaba a la señorita. De verdad lo siento. No debí dejarla ahí. No debí dejarla sola. Javier, no se castigue así. Usted hizo todo lo que pudo. Y no sé si esto le puede reconfortar, pero la señorita de verdad lo apreciaba mucho y... Aparte de eso, ella le dejó esto. Por favor, lea, no lo voy a dejar solo para que lo revise, ¿listo? Con permiso. Mi querido Salvador, en el poco tiempo en el que pude conocerte, pude ver que eres una persona muy valiosa y de gran corazón. Que se preocupa por el bienestar de los demás sin importar nada. Y eso me hizo volver a creer que la bondad existe. Tus ganas de salir adelante me demuestran que eres un ser incomparable. Y eso me llena mucho de felicidad. Por eso decido dejarte en mi empresa y mis bienes. Para que puedas cumplir tus sueños de ser doctor. Y que ayudes a tantas personas como puedas. Así como me ayudaste a mí a volver a confiar y a valorar. Sé que siempre hagas lo correcto. Gracias por tu cariño. Y te deseo todo lo bello de la vida. Con amor, Sandra. Buenas, familiares de la señorita García, por favor. Yo, doctor, dígame. Bueno, quería informarle que gracias a Dios su cuadro de salud ha mejorado considerablemente. Ay, Dios. Y ya mañana podemos hacerla de alta. Ay, gracias, gracias. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Usted es un ángel. Todo estará bien. Bueno, puede pasar a verla, si quiere. Ay, sí, por supuesto, claro. Bueno, adelante. Gracias. Gracias. Gracias.